y Santa Rosa. Resultaron inundados porque, como usted acabó de indicarle, pues hubo un colapso del alcantarillado. Bueno, aquí existieron algunas observaciones, ¿no? Entre ellos, pues decirle que, bueno, suscitada la emergencia se formó ya equipos de trabajo, los bomberos trabajaron eficientemente, de igual manera también el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, así como también las Fuerzas Armadas, la Brigada 19 NAPO nos apoyó enormemente, así como también un apoyo de un trabajo conjunto que existió con el personal de respuesta de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Tuvieron que ser evacuadas algunas familias, la coordinación con el MIES fue muy fundamental en el tema de que fueron trasladados hacia un albergue algunas familias, así como también fueron, estuvieron algunas familias con familias acogientes. Y frente a ello, bueno, el apoyo también que ha existido de la Secretaría de Gestión de Riesgos en el tema de lo que es alimentación, así como también frazadas. Para nosotros es fundamental el trabajo conjunto y la coordinación interinstitucional. Pero también, aparte de las inundaciones, también tuvimos deslizamientos, especialmente en la vía Loreto-Coca, así como también en la vía Dayuma, que también existió una inundación, y de igual manera también existieron deslizamientos en la vía del sector de Taracoa. En todo caso, también existieron deslizamientos del 16 de noviembre, existieron deslizamientos en número 5, en el kilómetro 12, en el 13.8, en el 15, en el 18 y en el 19, en los cuales se tuvo que trasladar maquinaria con el apoyo del municipio, así como también del Ministerio de Transportes de Obras Públicas, para poder habilitar la vía, con el objetivo de conseguir de que no se incremente el riesgo de inundaciones y también de igual manera de deslizamientos. Para nosotros ha sido fundamental realizar un trabajo de la Unidad de Análisis de Riesgos. El día de hoy, por ejemplo, teníamos una reunión de trabajo y decía, ya provocó las inundaciones. Sabemos que el alcantarillado sanitario colapsó, pero ¿por qué colapsó? En todo caso, las fotografías, las evidencias fueron muy tácitas al poder evidenciar de que hay un mantenimiento del sector por donde pasan las cunetas y las alcantarillas que es un poco deficiente, por cuanto a veces la población o los ciudadanos no tienen, no tenemos, digo yo hasta me incluyo, no tenemos conciencia a ratos en botar basuras, fundas, palos, que con el agua suelen ser arrastrados y de hecho también como es de conocimiento pues está existiendo el trabajo del alcantarillado sanitario que está de igual manera en muchos de los barrios de acá de esta querida ciudad y en todo caso al no ser asfaltado o no tener un proyecto en los cuales todavía esas calles no están siendo compactadas, el agua lógicamente arrastra el material como piedras, arena, tierra, que hace que se colapsen las alcantarillas. Y aquí por ejemplo, yo sí quiero hacer un llamado y por eso fue muy importante y agradecerle infinitamente este espacio a través de este medio de comunicación de que para nosotros es fundamental de que los ciudadanos también colaboren, colaboren por ejemplo en el hecho de que tengamos limpias las cunetas, de que tengamos limpias las aceras, de que no botemos basura en las alcantarillas, en las cunetas, que no botemos basura en donde están los sifones, de que hay que diferenciar lo que es el alcantarillado sanitario con el alcantarillado fluvial. El sanitario es justamente para tratar o llevar las aguas servidas, las aguas negras de las familias. El alcantarillado fluvial es para justamente, dice, para el agua en grandes cantidades, como en este caso de las lluvias, que a nosotros por ejemplo nos llama enormemente la atención. En todo caso, miren, una de nuestras conclusiones que nosotros habíamos llegado es que justamente nos hace falta ese trabajo de campo, o sea, no esperar, por ejemplo, en los barrios que llegue a lo mejor la autoridad o la gente o los ciudadanos para que de esa manera poder, que les demos limpiando, sino más bien, por ejemplo, en esta parte quedamos en planificar actividades comunitarias para poder realizar un trabajo conjunto de la limpieza de las cunetas, de las alcantarillas, porque Dios no quiera, pueda llover de aquí dentro de una semana y vamos a tener otra vez esos terribles problemas de colapso del alcantarillado y de igual manera de la afluencia de agua a través de las diferentes alcantarillas. Eso es un llamado que yo le hago a todos los ciudadanos para que nos podamos apoyar mutuamente. De igual manera, trabajar en conjunto y en coordinación entre todos los sectores involucrados para lograr un trabajo efectivo y planificado, así como también se prevé las necesidades de mejorar de la resiliencia de estos bienes, tales como viviendas, infraestructuras, sobre todo los sistemas de alcantarillado en la ciudad, que sin ser malos no presta un buen servicio, no porque el alcantarillado no esté en buenas condiciones, sino porque a ratos la ciudadanía, por su mal uso, también hace que este alcantarillado colapse. Entonces, ese es un llamado que le estoy haciendo en este momento para evitar problemas de los que nosotros ya hemos estado viviendo todos estos días y sobre todo, no porque todos hacemos patria, los ciudadanos, las autoridades, la gente que en realidad está prestando su contingente y su servicio a fin de que mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Usted menciona algo muy claro, ¿no? La ciudadanía tiene muy poca costumbre de botar la basura en su lugar, pero ahora vamos con el hecho de no existe lugar para botar la basura. Si hablamos del centro de la ciudad, hay muy pocos basureros. Digamos, yo soy un peatón, ¿no? No voy a andar a agregar una bolsa de basura. A veces, ¿no? La mala costumbre de uno es botarlo en la calle porque a veces no encontramos un basurero. Otra de las cosas es cuando encuentra un basurero, el basurero está hueco. No sé si usted ha caminado por las calles. Y con respecto a lo que está en las calles, las cunetas también, no hay basurero cerca de los... Si usted va a los barrios periféricos de la ciudad, no existe basureros. Mucha de la gente pone un cartón, inclusive. Hay gente que sí desea poner la basura en su lugar, pone un cartón, pero a veces el cartón con el agua, con la lluvia, a veces se olvida uno y se lo van llevando. Hay también esos basureros en forma de canasta que también nos sirven mucho porque los perros vienen, cogen, rompen la funda, que es muy fácil para ellos porque van en busca de comida, no cumplemos a los perros, son animales. Y también rompen la basura y se riegan el piso y con la lluvia eso se tapa. Eso es algo muy... que mucha de la gente le conoce. Entonces, ¿cuál es el plan de contingencia en ese caso? Y también, si es que existen simulacros. Hemos visto que esto sucede muy a menudo en esta zona porque estamos en la Amazonía, donde llueve a cada momento. Entonces, tenemos que estar preparados para eso. Hay un plan de contingencia. Si es que existen los albergues, ¿qué capacidad tendrán los albergues? ¿Cómo trasladamos a los damnificados hasta el albergue? ¿Qué tipo de implementos podemos darles a ellos en el caso de que exista un desastre? Bien, nosotros tenemos trabajos organizados y coordinados con las diferentes mesas de los diferentes ministerios. Por ejemplo, tenemos desde la mesa 1 hasta la mesa 8. La mesa 1, por ejemplo, se encarga de transporte, infraestructura y obra pública. La mesa 2, que está a cargo de salud. La mesa 3, que está a cargo del área del servicio social. La mesa 4, de igual manera que lo lidera el Magab en el tema de productividad. La mesa 5 y la mesa 7 y la 8 hasta infraestructuras. De igual manera, mire, sí, si bien es cierto, son cosas que ocurren todos los días, que son pequeñas cosas que a la larga producen enormes problemas, ¿no es cierto? Usted nos ha descrito un enorme problema. Pero lógicamente la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia y también es un tema de cultura. Y en esa parte nos falta a todos. Por ejemplo, el día de hoy nosotros habíamos revisado una parte de estos barros. Y en las cunetas y en donde van las alcantarillas, nosotros hemos visto que hay una cantidad de palos, hay una cantidad de maleza, de hierba, hay una cantidad. Por ejemplo, vimos el día de hoy hasta como una especie como de la parte de los colchones de esponja. Entonces, a ratos también tenemos como esa costumbre de, ah, no es la calle y en todo caso yo saco la basura y dejo allí, ¿no? Entonces, sí, hay de parte y parte. En realidad hemos observado también esa parte de las basureros, etcétera, que sí, en realidad tuvimos una coordinación de trabajo con el municipio, con la unidad de gestión de riesgos, con el ingeniero Alfredo Ponce, y que en todo caso está pendiente de todo lo que está ocurriendo en este sector. Es allí que para nosotros un trabajo organizado y planificado, como en la parte, por ejemplo, de participación ciudadana, para realizar actividades y labores de limpieza, de desasolve de las alcantarillas, de limpieza de esos sectores, sería en una buena parte, especialmente en los barrios en donde ocurrieron ahora las inundaciones, para que posiblemente por situaciones naturales vuelva a llover o exista tormentas eléctricas, no vuelva a ocurrir la misma inundación, porque había lugares y calles y casas en los cuales el agua llegaba hasta más de la mitad del muslo o de la rodilla y en donde se dañan las cosas. En todo caso, mire, la tarea nuestra es la prevención, la tarea nuestra también es hacerle la mitigación y de paso también la tarea nuestra también es la recuperación. Usted ha citado dos grandes problemas que ocurren acá en la provincia de Orellana, una son las inundaciones y otra son los deslizamientos. Para eso tenemos la unidad de análisis de riesgo, también tenemos el área de respuesta y el área de fortalecimiento institucional y la coordinación interinstitucional efectiva con el municipio y las juntas parroquiales, capaz de que le demos una mejor respuesta a los ciudadanos. Usted acaba de mencionar algo, el análisis, ¿no? Supongo que desde la Secretaría de Gestión de Riesgos se han analizado los terrenos donde son propensos a los deslizamientos y inundaciones. Vemos que la gente por necesidad de vivienda acude a los traficantes de tierra y realizan invasiones. Ahora, ¿cómo actuar ahí? Bueno, la ley es la ley, ¿no? En el tema de invasiones, pues existen las autoridades, su competencia o al menos en este gobierno no se permiten las invasiones. Cero invasiones y para eso está la ley. Ahora, en donde ya están las casas, en donde hay infraestructura, donde haya inversión pública como por ejemplo luz eléctrica, agua, alcantarillado, donde ya hay una inversión pública. Eso entiendo yo, por ejemplo, hay lugares en los cuales ya están siendo reconocidos y están sacando la escritura. Prácticamente yo veo que en los sectores que están siendo inundables y que son alrededor de 8 o 10 barrios, que eso es una gran extensión, prácticamente son lugares vulnerables. He ahí la tarea del municipio de trabajar en un plan de desarrollo territorial con gestión de riesgos. Y más bien, aprovecho la oportunidad para indicarle que el día, no sé si me ayuda con la fecha del taller del conocimiento, de igual manera también con el foro, es para el próximo sábado que nosotros estamos realizando, por ejemplo, una casa abierta, una casa abierta con la participación de todas las instituciones para los cuales nosotros trabajar en el tema de prevención de la gestión de riesgo. Pero el día viernes anterior nosotros tenemos un foro en las cuales el municipio, especialmente de la ciudad de Francisco de Orellana, en las cuales una de las ciudades, de las pocas ciudades que tiene la unidad de gestión de riesgo, en las cuales ya trabaja un plan de desarrollo territorial. Y usted ha dicho una gran verdad, hay casas que están ubicadas en sectores vulnerables justamente porque a lo mejor en administraciones anteriores se dieron lugar los permisos para las construcciones. Hoy, hoy por hoy, la aplicación de la política pública, ya sea para los servicios de enfoque esencial como luz, agua potable, alcantarillado, telefonía, etcétera, debe tener ese enfoque de gestión de riesgo. Debo tener la seguridad suficiente de que esa infraestructura no va a ser afectada ni por inundaciones ni tampoco por deslizamientos, especialmente aquí en Francisco de Orellana. Y de igual manera, el desarrollo y la planificación de los barrios, la ciudad, la comunidad y de las parroquias debe tener el principio de gestión de riesgo. ¿Hacia dónde llevo yo el desarrollo de la ciudad o del barrio? ¿Hacia dónde llevo yo el desarrollo de los servicios básicos? ¿Cuáles son los niveles de seguridad que tenemos? De igual manera, las infraestructuras, bajo qué condiciones yo como municipio doy el permiso para las construcciones. ¿Está cerca de un lugar de deslizamiento? ¿Está en un lugar cerca de una quebrada? ¿Está cerca del río? ¿Será que en una creciente se me lleva a los servicios básicos? Entonces, mire, todos esos principios deben ser aplicados ahora como una norma y está en la ley, está en la Constitución de la República, está en el Plan del Desarrollo del Buen Vivir, está en el PDOT, así como también de igual manera están en los principios de la Ley Orgánica de Seguridad. Hemos visto que las últimas lluvias incluso inundaron el centro de la ciudad. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo, ¿estaría preparada en caso de que sucediera, en el peor de los casos, no sabemos nosotros cómo actúa la naturaleza, que se desborden los ríos? ¿Está preparada como para que suceda el día de mañana, por ejemplo? ¿Estaría preparada ya? En honor a la verdad, no, no estamos preparados, pero sí estamos trabajando en el proceso de prevención y ese es el fortalecimiento y por eso, y por eso la Secretaría de Gestión de Riesgo hoy, como un ministerio, ha creado la Zonal justamente en la ciudad Francisco de Orellano. Estamos funcionando desde hace dos meses, nos estamos fortaleciendo con la unidad de análisis de riesgo, con la unidad de fortalecimiento, con la unidad de respuesta y con la unidad de monitoreo en calidad de sala nacional. Entonces, eso a nosotros nos da una fortaleza para seguir trabajando en todo este proceso y que no será ni la primera ni la última vez que estoy aquí en esta querida radio para darle a conocer cuál es el avance. Por ejemplo, el día de hoy discutíamos, por ejemplo, un simulacro en función de un evento adverso. Nos ha estado pasando algunas cosas en esta provincia, como por ejemplo los vendavales en Joya de los Hachas, el daño, por ejemplo, del servicio básico de agua potable en Enocanqui. Hemos tenido, por ejemplo, vendavales y voladas de las casas de los 100 acá en Loreto. Hemos tenido algunas inundaciones y deslizamientos en los sectores de Napo. Lo que hemos estado en este momento es activando las mesas y trabajando en función de respuesta. La idea, la idea principal, mi estimado compañero, es trabajar en los factores de prevención, que eso es lo que tenemos que tener, la cultura de gestión de riesgo. Y para eso, yo les invito a que los niños, jóvenes, jóvenes, adultos, líderes comunitarios, líderes barriales, cuando les hagamos la invitación a los diferentes talleres, realmente nos abran las puertas porque a ratos es como que no le prestamos mucha atención. Como no me pasa nada, no le paro bola. Y perdónenme la expresión, sí, o sea, no me pasa nada y nunca me va a pasar. Es más, eso, quién sabe. Pero resulta que va a ocurrir, como pasó hace dos días, por ejemplo, de que estuvieron con el agua hasta las rodillas. Entonces, eso es lo que no queremos que ocurra y para eso tenemos que trabajar enormemente en temas de prevención. La doctora Nancy Morocho se encuentra con nosotros, Nancy Morocho Velaña, coordinadora de la Zona 2 de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Una pregunta. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgos se realizan foros, talleres, como el que va a ocurrir el día sábado 22, acerca de la prevención. ¿Dónde es, por cierto? Bueno, nosotros tenemos una exposición que se llama La Feria del Conocimiento. El día sábado estamos haciendo las invitaciones conjuntamente con el municipio, a líderes locales, así como también a todas las autoridades y a los estudiantes, especialmente porque ellos tienen de tener la gestión de riesgo, por ejemplo, en el caso de sismo, se me ocurre. De igual manera, la invitación muy cordial desde las 8 y 30 de la mañana en el parque central de la ciudad, aquí en la ciudad Francisco de Orellana, así como también el foro que se dará al lugar, que está organizado conjuntamente con el municipio, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día, justamente para dar a conocer cuál es el avance de los planes de desarrollo territorial con enfoque de gestión de riesgo. El sábado 22 en el parque central. Sí, sí es. Y el viernes 21, así como también en el auditorio del municipio de acá, de la ciudad de Francisco de Orellana. 9 de la mañana. Y el sábado, ¿a qué hora? El sábado, 8 y 30 de la mañana en el parque central. 8 y 30. Ajá. La Secretaría de Gestión de Riesgos ha actuado conjunto con las unidades educativas para prevenir, para que ellos estén culturizados sobre qué hacer en el caso de una inundación o en caso de una catástrofe natural. Tal vez ya tienen los implementos dentro de casa. Mire, por ley, según la Constitución de la República, nosotros, como le dijimos, según el manual, trabajamos según las mesas de acuerdo a sus competencias. El MIES, por ejemplo, tiene su competencia. Transportes y Obras Públicas tiene su competencia. Salud tiene su competencia. Nosotros tenemos el rol articulador y el órgano rector en lo que se refiere de la gestión de riesgos para el cumplimiento del manual según la norma técnica que nosotros en este momento tenemos. No necesitamos duplicar acciones. No necesitamos tener los implementos. Sencillamente necesitamos tener una coordinación efectiva y eficiente y oportuna. Es decir, siempre, mire, esa ha sido nuestra pelea. Yo quiero reconocer por qué hay que tener un nivel organizativo fuera como institución de la Secretaría de Gestión de Riesgos, pero también internamente. Y hay que mirarse cómo estamos en este momento. Si bien es cierto, teníamos debilidades, que en este momento la estamos transformando en fortalezas y también de parte decirle que ahora por ley todas las instituciones deben tener su unidad de gestión de riesgos. Usted hablaba, por ejemplo, de las unidades educativas. Ellos deben de saber de que cada uno de sus distritos tienen su unidad de gestión de riesgos, en los cuales a los maestros, por ejemplo, se los capacita. Se trabaja en lo que se refiere a los planes de contingencia y de igual manera también pueden llegar a simulacros. Nosotros lo que hacemos como Secretaría es, de igual manera, indicarles o ser como una guía o un rector en cómo ellos deben de trabajar en su función, de su planificación para la gestión de riesgos con los estudiantes. Lo mismo ocurre con salud. Usted ha visto, por ejemplo, los centros de salud, los hospitales deben tener la señalética. Nosotros hemos hecho los recorridos, por ejemplo, de Joya de los Hachas, de los cuales hemos visto que uno o dos están cumpliendo con este tema. De igual manera, también para nosotros es fundamental trabajar en los planes comunitarios de gestión de riesgo, así como también existen planes familiares de gestión de riesgo. Es decir, si a mí me preguntan si en este momento estoy preparada para tener alimentación para unas 24 horas, ¿qué es lo que debo subsistir? Y si le hago una pregunta, por ejemplo, a usted le pregunto, ¿usted estaría preparado para subsistir en unas 24 horas con alimentación? Solo tengo para la merienda y solo el arroz. ¿Perecibles o no perecibles? Entonces, mire, esa es la cultura que nosotros debemos trabajar y la que tenemos que implementarla todos los días. Usted acaba de hacer algo muy enfático, ¿no? Nosotros no tenemos esa cultura porque realmente vivimos todos los días un riesgo y realmente pensamos que no nos va a suceder, usted lo acaba de mencionar. Y es muy importante que se realice una campaña, al menos en las zonas donde hay alto riesgo, que ellos tengan preparado tal vez una pala, la comida no perecible. Así es. Mire, entonces hay mucho que trabajar en el área educativa, en el área de formación, en la cultura y sobre todo hay mucho que trabajar en el tema de concienciación, que es lo más fundamental que nosotros debemos avanzar. Si bien es cierto, hoy estamos avanzando a nivel institucional, aspiramos a avanzar a nivel de las comunidades, del área de influencia, del área vulnerable y, ¿por qué no? Querer avanzar hacia toda la población que nosotros tenemos aquí. Considerando que Francisco de Orellana es una ciudad que está como en una isla, especialmente por el tema de los ríos, la crecida de los ríos, nosotros tenemos una preocupación muy enorme por los puntos vulnerables que tiene esta ciudad, por el tema del crecimiento de los ríos y de igual manera también de cómo proteger las infraestructuras, pero para eso cada institución debe tener su unidad de gestión de riesgos por ley. Los municipios elaboran sus ordenanzas, los municipios deben aprobar su presupuesto con la gestión del principio de gestión de riesgo, así como también lo deben hacer las juntas parroquiales. Vamos con una última pregunta. Nosotros sabemos que en las compañías existen muchas personas trabajando ahí. Así es. Y puede ocurrir un accidente. Ellos están preparados para eso, muy obviamente, porque son compañías grandes. Pero en el caso de un desastre natural, ellos tal vez tengan un plan de contingencia, pero desde la Secretaría de Gestión de Riesgos, ¿se ha comprobado que es eficiente eso? ¿Hay un control? Mire, nosotros hemos iniciado actualmente primero por lo público. Y también de igual manera de allí avanzaremos en el tema de lo privado. En lo público prácticamente nosotros hemos tenido un acercamiento para trabajar con los de las empresas chinas prácticamente, proyectos grandes, enormes, que están acá en la provincia y en la provincia de Orellana. Trabajos muy enormes y que de igual manera de infraestructura. Sí, y en eso usted tiene toda la razón. Mire, yo tuve una experiencia en un pequeño cantón en donde ocurrió un incendio y no sabíamos. Y era una empresa privada y sabía que se estaban quemando aquí en Chufindi, muy cerca. Hubo un incendio en donde se quemaba químicos, los desechos, se recolectaban los desechos de toda la empresa petrolera del sector. Entonces, esas son cosas que pueden estar ocurriendo y por eso es importante el municipio juega un rol enorme aquí. O sea, ¿a dónde están avanzando la planificación territorial? ¿En dónde lo declaran como parque industrial? ¿Cuáles son los componentes o los elementos que deben reunir para dar la licencia ambiental, por ejemplo? ¿Cuáles son los elementos que deben de reunir para dar el permiso de construcción? ¿En qué áreas están enfocando todo el área de la industria, del desarrollo, de lo social, de lo comunitario? ¿Cuáles son los sitios seguros que tiene la ciudad? Eso ya lo debe y lo tiene ya la ciudad Francisco de Orellana. Así como también hemos hablado con el MIS, ¿cuáles son los albergues y cómo están ubicados? Y cómo de igual manera están también apoyados tanto en el sistema alimentario así como también la diferente estructura y servicios que debe ofrecer a la ciudadanía. Entonces, nosotros en esa parte sí estamos preparados, pero nos falta preparar en educación y en cultura a los ciudadanos. La doctora Nancy Morocho Velaña, coordinadora de la Zona 2 de la Secretaría de Gestión de Riesgo, estuvo hoy con nosotros hablando acerca de las asignaciones y otras cosas más. Recuérdeles nuevamente qué día y a qué hora y en dónde va a ser lo del foro y lo de la capacitación. Bueno, muchas gracias a usted por esta apertura. Quiero invitarles a que este día viernes hay un foro en los cuales el municipio de la ciudad de Francisco de Orellana da a conocer cuáles son los avances en gestión de riesgo en su plan de desarrollo territorial y de igual manera para el día sábado, eso empezará desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día y para el día sábado siguiente a las 8 y 30 empezaremos en el Parque Central con la participación de todas las instituciones públicas y el municipio de la ciudad de Francisco de Orellana en lo que se refiere a la Feria del Conocimiento de la Gestión de Riesgo. Estará participando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los bomberos, el MIES, Salud, Ministerio de Transportes y Obras Públicas y lógicamente la Secretaría de Gestión de Riesgo con el apoyo de la ciudadanía, para lo cual hacemos la cordial invitación en las cuales estaremos pues con juegos recreacionales, habrá una banda de músicos, de igual manera también habrá, están los diferentes stands con el área de capacitación y fortalecimiento y de igual manera para dar a conocer qué hace cada una de las instituciones en función de la gestión de riesgo y de igual manera cuáles son los resultados que estamos dando a la colectividad. Así es que prevenir antes que lamentar. Para nosotros el trabajo, la cultura, la capacitación, la prevención es la parte importante y la parte más fundamental. No esperemos a que nos ocurran las cosas negativas para decir sí, en realidad necesito saber qué hacer, sino sencillamente cuando les llegue la invitación acudan a las invitaciones que estamos realizando como gestión de riesgos porque esa es nuestra tarea y es nuestro deber, pero también es la tarea y la obligación del ciudadano también acudir y tener esa percepción capaz de que nosotros podamos participar activamente, ciudadanía, instituciones, autoridad, así como también la mejor perspectiva para mejorar nuestras condiciones de seguridad y lograr el buen vivir. Un placer haberla tenido aquí. Muchas gracias a usted. Un estado puede ser agitado y conmovido por lo que la prensa diga. Ese mismo estado puede morir por lo que la prensa calle. No suele mucho haberlo dicho, pero así las calles lo contaron. ¡Hala, serio, ñaño! ¿Ya te vas con el espacio publicitario? ¡Sis anotas! Ya llegó algo diferente. Ya llegó algo sorprendente. El bus náutico. Ven y diviértete. Pasa la red bien con tu familia. Amigos. Con una vista impresionante. Al navegar en nuestro recorrido por los ríos. Payamino. El Napo. Hasta la desembocadura del río Coca. Atendemos todos los días. Desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Con un chef y un barma profesional. Traídos desde la Plaza Fox. Mariscal Sucre. Solamente para ti. Servimos picaditas, cocteles. Tenemos un menú para todo tipo de paladar. Mmm, sabroso. El bus náutico. Con una pista para que goces bailando. 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 El bus náutico. Está disponible para tu fiesta de cumpleaños, matrimonio o cualquier evento social. La diversión te espera. Frente a la zona rosa del Coca. Para reservaciones al 09 99 73 63 03. Aportando al turismo. El bus náutico. Este sábado 21 de noviembre. Discoteca La Farra presenta. Hoy me levanto. Con ganas de seguir vacilando. Ronnie J en concierto. Ronnie J con todos sus éxitos. La grilla. Atraco al corazón. Y su éxito 2014. Bum Chaka Bum. Este es un concierto que no te puedes perder. Bailarinas. Efectos especiales. Y todos sus éxitos en escena. Ronnie J en concierto. Ronnie J en concierto. Recuerda. Las mujeres no pagan entrada hasta las 22 horas. No te lo pierdas. Ven a disfrutar de una farra increíble. Estamos ubicados en la entrada al Coca. Una cuadra antes de Caliburton. A mano derecha. A 100 metros de distancia. Guíate por su rótulo luminoso. Discoteca La Farra. La intensidad de vivir al máximo. No te olvides. Con tu entrada. Tienes acceso a la barra libre. No te lo pierdas. Yo amo a la farra discoteca. Taxi. Es la. Exacto. Es la masita que pidió el carro para la 9 de octubre y Cuenca. Frente al Banco Internacional. Yo la llevé la otra vez. Me hice amigo. ¿Para qué? Le caí bien. Ya pues. Para serte sincero. Esa manfa. ¿Y qué pide electrodomésticos, loco? Ahí pedimos en Electro Oriente. La cocina. La refri. El aire acondicionado. Electro Oriente garantiza tu inversión. En noviembre. Todo a precio de costo. Todo. Precio de costo. Todo para tu hogar. En las mejores marcas. Y con garantía. En climatización. Ofrecemos aires acondicionados. Para uso doméstico. Comercial. E industrial. Con instalación gratis. Brindamos. Asesoramiento técnico. E ingeniería. En climatización. Y como todo. Marcha sobre ruedas. Motos. En las mejores marcas. Incluido. La matrícula gratis. Porque Electro Oriente. Garantiza su inversión. Ubícanos. En la avenida nueve de octubre. Y Cuenca. Frente. Al banco internacional. Teléfono. Dos. Ocho. Ocho. Uno. Cincuenta y dos. Electro Oriente. En noviembre. A preso de costo. Hiper comisariato. La oferta. No. 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 Siempre gustosos que atenderte. Donde comprar es ahorrar. Tenemos más de mil productos de calidad. Las mejores promociones y ofertas que traemos. En perfumes y relojes. Artículos para el aseo plena. Comprar. Ahora con sus hiper ofertas. Mix de pollo entero a cinco con cincuenta y seis. Toallas Stay Free. Oferta especial. A tan solo setenta y cinco centavos. Llévate tres paquetes de velas. A tan solo uno con noventa y nueve. Atún Mar Brava. A tan solo sesenta y nueve centavos. Salsa de tomate Marsellos. El galón. A tan solo dos con noventa. Gran ofertón quincenal. Diez por ciento de descuento en arroz de línea gustadina. O llévate un arroz gustadina. De diez kilos. A tan solo once con noventa y cuatro. Ruy cacao. Cuatrocientos cuarenta gramos. Con el gran ofertón. A dos con diecinueve. Leche vaquita. Cuatrocientos gramos. Gran ofertón. Diez por ciento de descuento. Llévala a tan solo tres con treinta. Para los más pequeños del hogar. Descuentos en tapio rica. Cuatrocientos gramos. A un dólar con cincuenta y nueve. Doscientos gramos. A ochenta y cuatro centavos. Hipercomiserato la oferta. Este fin de mes te regala dos microondas. Y una mini nevera. Acércate para que te informes de más promociones. Hipercomiserato la oferta. Donde ahorrar es comprar. En Noti Jungla. Noticias Internacionales. Dieciocho a veinticuatro minutos. Las Fuerzas Armadas de Revolucionarios de Colombia. FARC admitieron que detienen en su poder al general del ejército Rubén Alzate. Cuya retención hizo que el presidente Juan Manuel Santos suspendiera las conversaciones de paz con este grupo. También admitieron la captura del cabo segundo Jorge Contreras Rodríguez y la abogada Gloria Urrego. Intersectados el domingo junto con Alzate por unidades rebeldes móviles en el departamento del Choco, al oeste de Colombia. Pertenecientes al bloque de Iván Ríos de las FARC-EP en ejército de sus tareas de seguridad. Intersectaron en uno de los retenes móviles que mantienen a orillas del gobierno.